Hola familia, espero que estén súper bien y el videito de hoy es que como en un día, what I eat in a day. Como ven, este es ya el desayuno y les presento también la receta de este pancake con harina de almendras que me está encantando en estos últimos desayunos que estoy haciendo, la verdad, aquí como me la puse bien finita. Te puedes comprar también ya la harina de almendras, pero bueno, yo tenía estas en casa y dije, bueno, vamos a usarlas para hacer el Mega Pancake. La hice lo más finita que pude. Y ahora le voy a adicionar un sobrecito de stevia y media cucharadita de levadura química, esta es para dulces. Revolvemos bien. Y ahora vamos a adicionar un huevo. Aquí se me había ido hasta una cascarita de huevo, pero bueno, vamos a quitarla. Y voy a poner ahora un tincito de leche. Estoy usando leche de soya, esta es sin azúcar. Y ahora sí, ya tenemos una mezclita perfecta. Para hacer nuestro pancake. Puse en mi sartén un poquito de aceite de coco. Fuego bajo. Y hecho la mezcla. Estos ingredientes es para un pancake, así que si son más personas pueden hacer, duplicar las cantidades. Esto lo voy a cocer por dos o tres minutos a fuego bajo con la tapa. Ya cuando vean que ha hecho unas burbujitas en la superficie, le vamos a dar la vuelta. Miren ustedes ya como está bien cocido. Y le pongo la tapa de nuevo. Y espero uno o dos minutos. También voy a tomarme un café. Yo tengo esta maquinita chiquitica que es de una taza. Y bueno, en lo que está el café ya puedo hacer el topping de mi pancake. Le voy a poner, creo que ni siquiera una cucharada de mantequilla de maní. Y también le voy a poner un poquito de mermelada. En mi caso tenía mermelada de frambuesa que está riquisísima. Y la verdad que me encanta la combinación de mantequilla de maní con esta mermelada. Como fruta encima le puedes poner lo que quieras. Ahora está empezando ya lo que son las fresas. Están ya casi de temporada. Y bueno, pero yo tenía en la casa medio platanito. Y fue lo que le puse. Pero bueno, fresas, kiwi, hasta arándanos, cualquier cosa le va genial. Y vamos a desayunar. Y nos vamos a desayunar. Para el café estoy usando azúcar morena. Esta es integral. Es la que uso ya desde hace varios años. Y miren ustedes el pancake, el tamaño que tiene. Está divino. Personalmente me gusta cortar cada pedacito que tenga un pedacito de plátano encima. Y así me lo como. Miren ustedes, quedó bien alto. Y la consistencia me ha encantado. Ya estoy preparando el almuerzo. Y este pollo yo lo tenía ya adobado desde la noche anterior. Prácticamente le puse un poco de limón, un poco de vino, ajo picado y especias que ustedes saben que vienen ya esas especias ya listas. Y ya aquí, al otro día, lo estoy girando. Y de aquí a un ratico ya él se va a cocinar. También tenía arroz hecho del día anterior. Y yo aquí estoy preparando media taza para calentarla en mi sartén. Y me va a servir de acompañante para el pollo. Bien, miren ustedes ya el pollo que ya se está empezando a cocinar. Y aquí estoy casi terminando. Se llevó una hora y media, casi dos horas. Y quedó riquísimo. Esta salsita de perejil, ajo y aceite la hice para el pollo. Pero bueno, yo personalmente no la utilicé. Pero los demás comensales sí. Bien, vamos a preparar ya el plato como tal. Como ven, no me comí todo el arroz porque la suegra se antojó también de arroz. Y le di del mío. Y entonces, bueno, eso fue lo que comí. Ahora vamos con el pollo. Estos son más o menos 100 gramos de pollo. Porque tiene el hueso. Cuando le quitan el hueso de carne, se queda unos 100 gramos. Como toda cubana que se respeta, no puede faltar el platanito para acompañar. Y un poco de verdura. Y bien, así queda mi almuerzo. Me ha gustado la cantidad, ya que tiene todos los macronutrientes. Y comí bien. Después me duró bastante. Es decir, que ya las dos delatadas no era que yo tenía hambre. Y el pollo siempre es una garantía. Para la merienda, son las 4 días. De la tarde, me estoy preparando este kefir, que es como si fuera un yogur, pero es un poco más líquido. Y voy a usar 100 gramos. El vaso entero serían 200 gramos. Yo hice medio a esa parte, que ya tenía que terminar este pomo. Y bien, el kefir no es tan ácido como el yogur como tal, pero bueno, siempre tienes que endulzarlo un poquito. Y yo, por supuesto, estoy haciéndolo con stevia. Y ya está. También le puse un puñadito de almendras, pero puedes poner lo que tú quieras. Puedes poner maní, nueces, avellanas, lo que tengas en casa. Para la comida, preparé este brócoli, que lo cociné de 15 a 20 minutos. Y me preparé este jamón. Son 30 gramos de jamón. Este es un jamón ibérico, 100% bellota. Que está, ¿para qué se los digo? Son 30 gramos. Le quité un poquito de grasa. Y lo acompañé con 100 o 120 gramos de brócoli. Y 3 palitroques. Esta fue mi cena. El domingo por anoche, porque este video yo lo hice el domingo. En mi casa siempre se hace la pizza o se compra. Pero yo hace ya unos cuantos domingos que no lo estoy haciendo porque estoy haciendo una dieta para perder peso. Y la dieta es como yo le digo, un hueco negro. Porque sí, tiene proteínas, pero también tiene mucha grasa. Entonces por eso es que la estoy evitando. Pero entonces ya este jamón, quitándole la grasa, porque un mínimo de grasa tienes que comer. Y las verduras, ya tengo proteínas, grasas y carbohidratos que me lo dan los vegetales. Antes de acostarme, me preparo casi siempre un té. Sobre todo cuando hay frío. Aquí todavía hay un poco de frío. Y entonces yo me preparo este té. Estoy amando ahora lo que es el té verde. Mírenlo aquí. Y bueno, ya el té no tiene ciencia. Es bien fácil de preparar. Cuando el agua está casi hirviendo. La pongo en mi taza y la dejo refrescar 2-3 minutos. Y a tomar un buen té para irse a dormir con la barriguita calentica, como digo yo. Le pongo también una cucharadita de azúcar integral. Y a veces un chorrito de limón. Pero bueno, en este caso lo tomé hasta sin limón. Y la verdad que es buenísimo. No me queda que invitarte a suscribirte al canal, que es completamente gratis. Déjame tu dedito arriba, que eso apoya a nosotros los youtubers a hacer nuevo contenido. Y déjame en los comentarios si quieres que hagan más videitos de este tipo. Te dejo también este por aquí, que seguro que te va a interesar. Adiós. 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 Gracias.